Música Esto va dedicado para el que gobierne el estado Nos ha robado el presidente y la policía Los alcaldes y los diputados de la anarquía Se merecían, son una rata que comen de día Como manejan la libre presión, la ley y controlan a su digresión Sistema corrupto, no de ambición y de cobardía Son arpías, hastías en nuestras zapatías No gozan de mi simpatía, mejor mames la mía Mi pueblo sigue hambriento, esperando que venga el mesías Casa vive tado, no puedo rapear, censura me acosta, soy débil estar Viendo como el chota me viene a quitar, eso es lo que tanto me cuesta ganar Limitar, a otro gobierno solo son cerdos, tristes recuerdos se vuelven eternos Yo me catapulto, no me disculpo en este traque Es para adultos que solo trae tremendo insulto Para los que están haciendo un bulto De todo lo malo que pasa aquí, a este pequeño país Los grupos vienen con la mente indeciente en los brazos de pulpo Robando todo lo que pueden infundemente No sé cuánto deben al pueblo que siempre registran Desde los tiempos de la conquista Esclavista, se hizo más grande la lista En esta era imperialista, nos tacharán de comunistas Porque le llamamos bien la pizza, amarillista Buscame y poneme todos los defectos Critica mis textos, que tienen el sexto sentido Agradecidos, quieren que estemos porque nos han destruido Nunca por vencidos en este grupo de subversivos Yeah Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Dame tu voto, dijo uno de los postulados Yo seré tu fiel amigo, vestiré de diputado en el Senado El sufrimiento de mi pueblo está en mis penas Y quiero demostrarlo, por favor, vale la pena La elección está muy cerca pues no tengo referencia de la gente que se ofrezca a marcar las papeletas Y me da Tu voto se ha ganado, patriotismo engañado, mesurado es el alcalde Que con trampas ha ganado Dispilea por los nervios, su proyecto es el más caro Se ha comprado una mansión y del año otro carro Nuestros hijos tienen sarro, yo me muero del catarro Y los muy hijos de puta Que se aumentan el salario De la corrupción no hablar, esa aguja en un pajar Inversiones enfocadas a la meca comercial La violencia espiritual, educación marginal Privatizan nuestras leyes Y la sequía mundial A ellos no les interesa Emigrando por pobreza Una visa es una mierda Me deprime la nobleza Burguesa ¿Qué sabor tiene la mierda, presidente? Decímelo con calma, tu mujer es indecente El ministro es otro cliente Con sus derechos avientes Reviente Políticas de Estado fracasado Presidente Señalote en la tele como el famoso delincuente Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía Anarquía Nuestra filosofía No confiamos en cabrones que quieren ser nuestros guías Señores diputados No nos controla Tribunal Supremo Electoral No nos controla Señor alcalde municipal No nos controla Señores magistrados Ya no nos jodan Conocemos los trucos bastante bien Igual que quienes creen estar al poder Abusas de la propaganda son sus armas logísticas Suben 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 Libertad Libertad No nos controla Jesús Ag stellt Tu